Ya, hola gente Vamos a reclamar premios Salí segundo lugar Y me quedaban como 40 intentos Pero bueno Me dan, no me gusta ese modo Ya Ayer publiqué algo Este video lo estoy grabando un día Miércoles Y va a salir el día domingo Ayer publiqué Que nombraban su auto favorito con un personaje Para pintarlo estilo navideño El primer comentario fue Silvia Silver Que fue el Red Rock con Roxy Roller Obviamente voy a usar los trajes especiales Ahora sí que voy a pintar Este El Red Rock Estilo navideño Obviamente Quiero ver si lo pinta azul Las pegatinas navideñas Obvio Este no le queda Son tres pegatinas Este tampoco Este es el único que Combina bien Ahí en blanco Ahí sí Después Las ruedas no las voy a cambiar Sería mucho dinero Estas ruedas Cosas así Nada Igual se ve fea Prefiero que se vea Como estilo normal Como estilo deportivo Ya Accesorios Primero lo primero Voy a cambiar de atrás Acá Quiero ver si pongo esto Ahí A ver ese Café Rojo Yo creo que ese Ahí Después A los costados Va a ser Este No ese Y ese El otro lado Después acá Quiero ver si Queda bien este O ese No Este No Este no Ese Con los palitos de atrás Y los ojos Los ojos los voy a dejar Porque se queda Le queda bien Porque si le saco los ojos Se queda mal Después están las bolas de nieve Para acá los ojos Pero se ve re feo Bueno acá Pero se ve re feo Prefiero ponerle Ojos enojados Pero estilo navideño Me queda bastante bien Los dos moños La parte de atrás La que estoy dudando Acá Yo creo que le voy a poner ese El sombrero Ahí Ya Así me gusta Bastante bien Las bocinas ¿Cuántas están? A 10 Pero no No voy a comprar ninguna bocina Al final ni las utilizo Voy a ahorrar Lo que más se pueda Para pintar varios autos De todas las personas Que comentaron Así se ve bien A ver Quiero ver Le voy a sacar los ojos Accesorios Sin nada Ahí Yo creo que ahí Yo creo que ahí Está mejor Ya Lo dejar así Ya entonces va a ser El Ritrod Y el Rosty Roller Ese va a ser por Silvia Silver Ya vamos con el último Auto compitiendo A ver Quiero ver como se ve No No era un poco más alejado Ahí Sí Sí Me gusta como quedó Ya Estilo deportivo navideño Tres Dos Listo En el audio estoy bien Sí Vamos El doble para mí No Ahí sí Otro más Ahora el toro No Me gire Solo Gire yo Solo Me sirve Y ahora No Ahí viene Grabé mi Mi muerte Mi ataque Ahora un nitro No Por acá Recupérete Ah no No alcancé A agarrar nada Quedamos tres No Algo atrás Nada Nada De nada No Acá Me va a salir algo Para recuperarme Ah pensé que me iba a salir El otro poder El del corazón Ese Parece que yo creo que ya gané ya De ahí a que me alcancen Imposible Vamos Acá Quiero verlo acá En el solcito Ahí sí Tampoco quiero llenarlo De tantos adornos O si no se ve feo Y gasto mucho diamantes Y la idea es pintar Casi todos los autos 25 Necesito 25 diamantes No Bueno A ver A ver Entienda Algo que me sirva No Es Fuegos artificiales Tres Dos Uno Por acá Todavía no Este me sirve muchísimo Por acá Por acá Por acá Bien Apura 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 De apurarme Avanza 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 39 39 80 Wow Eso es bastante Buen Bastante buen tiempo Bien Vamos Con una Carrera normal Turututuruturuturut Ghost Ghost Got Era Ghost 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 Deora No leí bien el nombre de la etapa No No molestes Ahora puedo atacar hacia atrás Ataqué hacia atrás O no sé Voy a utilizar mi habilidad Y me voy a alejar un poco Voy a tratar de jugar lo mejor posible Ahora que estoy jugando por Silvia Silver Turuturuturut No Otro más Bien Policial 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 Bien 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 Todavía no el toro Ahora Siempre es bueno Activarlo por ahora No No te vayas Bien Voy bastante alejado No Justo Vamos Ah me sirve Doble protección Y a ver Que me dan Un cohete Ah no Pensé que me iban a dar Cohetes Ah pero eso no me hace daño Y gané Listo 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 Los eventos navideños Vamos con esta de No vamos con Fiesta Villas A ver Cómo me va Tres Dos Uno Pam 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 Si se Dieron cuenta En el auto De Halloween Es el último El único auto Que tiene Es como esas ruedas Especiales Como de madera Por eso Quiero dejar esas ruedas Como de dulce Solo para el Cope Para el Candy Cope Si es que lo Llego a ganar Puede que nunca lo gane Puede que sí Solo hay que Esforzarse Y Tratar de conseguirlo Si no lo consigo No lo consigo Si lo consigo Va a ganar Si no No Puede pasar cualquier cosa Bien Cualquier cosa Hace todo Antes de tiempo Bien Muy muy bien Acá he hecho Cago con esto Dame el doble Me sirve para mí Avanza Avanza Voy Muy muy bien ¿Qué me das? No Justo Justo Voy a tratar De ganar Ah Igual estoy alejado Uno más Y Listo 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 Llega Llega Bien Primer lugar Vamos con Esta del desierto Acá Donde vivo Hace mucho calor Yo sé que es Navidad Que tendría que ser Como nieve Cosas así Mucho frío Pero no Acá hace Demasiada calor Oh Por fin Está esta etapa En modo espejo La había conseguido Hace poco No Todavía no activo El toro Ahora sí Dame Dame poder Bien No No alcancé a chocar A ver ¿Qué me vas a dar? Me sirve Un poco Avanzada Tú puedes No No puedo girar Gira Gira Me gusta Como quedó El auto Estilo Simple No me gusta Cuando están Muchos adornos Juntos Hay Hay a veces Que se ve bien Pero otras veces Es mucho Mucho Mucha acumulación En un solo punto Prefiero que sea Simple y directo Igual Yo pensé Que iban a dar Más adornos No dieron tanto El doble para mí Me voy Voy a tratar De alejarme Bien No Me lo robo ¿Quién? Mika No tiene todo Para ganarme Vamos policial Tú puedes No quiero Que me gane No Ese Hace el otro Por el lado Y gané Me robó todo Mika Y no utilizo Nada Activamos Tiki Bastante bien Ahora me sale Una mejora ¿Cuál? Esta va a estar Mejorada Al máximo Tornado Aunque igual Me faltan Bastante Para tener Las de Potenciador Excepcional Al máximo Varias Pero bueno Vamos Oh Me superaron Yo igual Voy a tratar De superarlo Tres Dos Uno Voy a tratar Siempre de ganar El primer lugar Para tener Los diamantes Es lo que me interesa Es lo único Que me interesa Ahora Tener diamantes Vamos Vamos Bien Bien Vamos Avanza 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 Necesito avanzar Lo más posible No No Justo Hice peor tiempo Pensé que haría Uno mejor Pero no Pero bueno Después fuera Cámara Voy a tratar De ser el primero Vamos con una De nieve Glacier Glitch 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 Pan 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 Vamos Por Aca Bien No Por aca Bastante bien Hasta ahora Hasta ahora No No Que no choque Con la pared O si no me cuenta Como choque Cuando voy con el toro Si uno choca de frente Con las cosas Las va rompiendo No hay problema Pero si uno choca de lado Con el costado Te cuenta No me molestes No No Justo Lo agarro Lo agarro Ya Vamos El doble Para mi Me están hablando Para tomar té Y voy a tomar té Pero Primero Va a terminar De grabar Porque la grabación No se puede Pausar Sería genial Que se pudiera Pero no se puede Pan 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 No Por aca Y gané Sin utilizar mi habilidad Y me voy al agua Activamos este Desde 6 horas Vas con esta 3 2 1 Listo 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 No 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 te vayas por la pared No quería irme por la pared Justo está El Por lo menos Yo encuentro el mejor personaje Es Es ¿Cómo se llama este? El Zippo El segundo para mi Es Roxy Roller Para mi Todos Tenemos unos gustos Bastante Cercanos No ¿Por qué el auto Hace cosas raras? Yo No esperaba Que se levantara así Pero bueno Me lo robaron El poder que no alcancé ni ver El doble para mi Un Ah Yo pensé que me iba a salir Teletransporter Algo así Me va a salir esta combinación Bastante rápida Bastante buena Y Gané No tuve ningún problema Es que igual es muy buena esta combinación Es imposible tener Problemas Tres Dos Uno Vamos A ver Por acá No Avanza 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 Está en modo espejo Es por acá No Quería agarrar Ese poder Bien El doble para mi Veamos que me dan Un toro Si le me sirve Pero más adelante Acá No Es el segundo Necesito este No No alcancé Acá Ese Gira 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 Con no chocar con el techo Ni la pared Esas cosas Soy feliz Gasto esto Porque tengo La otra Que me protege Para que me dé algo acá Hago explosión Y Agarro Un nitro Sirve Y gano mirando Hacia atrás Y hacia el agua No No me caí Activamos el otro Tiki Y Listo Bastante bien Acá Ahí está Ese fue por Silvia Silver Así que Ahí está Se ve bonito Me gusta Ya Lo dejaremos hasta aquí Así que nos veremos En el próximo video de mañana Con otro auto Y otro personaje Creo O no sé Adiós Chau 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 Obviamente lo estoy haciendo por orden De comentario El que comentó primero Segundo Así Ya Adiós Chau chau